Pues aquí va a ser el sitio, chavales. Estos dos abuelillos. Parece que la distancia es muy larga, pero como este es muy finito, realmente la cuerda me va a dar bastante distancia, ya que el tampoco es muy grueso, así que me va a quedar ahí guay en el centrito. Impresionantes los olores a plantas, a flores, a todo lo que hay por aquí. Lo estoy flipando. Y también hay mogollón de lagartos de estos de cabeza azul. Os lo voy a enseñar. Ahí hay uno en el árbol, a ver si lo veis. ¿Lo veis? Justo ahí abajo. Ahí abajo. Son grandotes. Se cruzan por la carretera, se cruzan por mogollón de sitios. Si hago zoom, no creo que mejore, ¿no? Ah, sí, mira. Qué guay. Pues lagartacos de estos grandotes de cabeza azul. Y ya está, pues aquí es donde voy a dormir. Porque la verdad es que no lo sé si son las siete o si son las ocho. Porque yo por el sol y por la altura que tiene, diría que son las siete. Y no sé. Dice el reloj que son las ocho. Bueno, si quieres que sean las ocho, pues vale. Pues las ocho. Vamos, yo me quedo con las siete. Está muy alto todavía. Bueno, como está localizado el sitio, el Danubio está ahí. A este lado hay un pueblo. Y más adelante hay un pueblo. Como no sé si son las siete o las ocho. Voy a acampar ya. Voy a montármelo ya. Pero bueno, primero voy a acercarme a uno de los dos pueblos. Y a buscar un antienduki. Para comprar un poquito de pan. A ver si tienen algo de embutido. Y por supuesto una cervecita fresquita. Que ha sido mucha, mucha, mucha subida. Y tanta subida, pues... Oye, te abre la sed. Y esta pide. Hay que ver. No me la quito ni para atrás. Todas las mañanas siendo dominales. Que... Ahí, a ver si llego ahí a una zona, lauri. Ahora te voy a llamar. Pero a ver si llego ahí a una zonita. Te he cogido unas plantitas. Que son súper chulis. Son muy bonitas. Y claro, me han recordado a ti. Y ya he dicho voy a cogerle a la lauri unas plantitas. Y luego las llamo. ¿Dónde estás viendo? Ahí donde... Bueno, si, bueno, así estoy enfocando al cielo yo creo. Justo donde la... Donde aparca la Frankie. Frankie Berta. Que grande. Mira como mola. Tantas pobrecitas moras. Que bonitas. Me he movido por el camino. Pues te he cogido un par y las he puesto así como a secar. En un folio. Y lo que mola es que si las ves de cerca. ¿Te fijas? Ahí no sé si son los lirios o cuáles son. Que son de este rollo pero son como mini. Estos son mini. Bueno, te he cogido así un par para... Las he metido ahí en un folio. Ya están los perros ahí mirando. Me salen amigos perros por todos lados. Y ya está. Este es el sitio. Luego si veo más rollete pues otro vídeo. Para dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.